La lista de las personas más influyentes del mundo de la revista Times, de nuevo encabezada por el presidente ruso, deja en claro que los estadounidenses querrían tener un presidente como Putin, opina el investigador Alexander Gusev. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a ocupar el primer lugar entre las personas más influyentes del mundo de la revista Time, lo que evidencia que los estadounidenses querrían tener un presidente como Putin, opina el doctor de ciencias políticas y gerente del Centro del Desarrollo Estratégico de los Países de la Comunidad de Estados Independientes, Alexander Gusev. Aunque resultados de la encuesta en base a la cual se ha confeccionado la lista de Times serán anunciados oficialmente el 13 de abril, ya se puede conocer la distribución de la votación, en la que el presidente ruso compartió el primer lugar con la cantante surcoreana CL. Los ciudadanos de Estados Unidos situaron al líder ruso al frente del índice de influencia basándose en el hecho de que defiende activamente las posiciones de su estado en la arena internacional, afirma el politólogo citado por la cadena rusa Live News. Putin fortalece las posiciones diplomáticas de Rusia y simultáneamente incrementa la fuerza militar de Rusia, mientras los demás líderes normalmente se centran en una sola cosa, explica el experto, agregando que Putin, además, nunca había retrocedido en ninguna cuestión de cooperación internacional. Está claro que los estadounidenses piensan, ojalá tengamos un presidente así, opina Gusev. Según él, la sociedad estadounidense esperaba en vano del presidente Barack Obama que el sueño nacional del bienestar se hiciera realidad. Y, de repente, esta sociedad se topó con las realidades positivas rusas, comenta. En la votación de Time Obama ocupó el undécimo lugar.